Cuando de pronto la tristeza ya no te deje sonreír Cierra los ojos, solo piensa y que lo mejor ya está por venir Cuando de pronto ya no puedes más, cuando la fe se fue de aquí Si algo termina, algo comienza y que lo mejor ya está por venir Acuérdate que aquí hay amor y que después de la tormenta sale el sol Acuérdate que un corazón se hace más grande y no se muere de dolor Vuelvo a decir que lo mejor ya va a venir Que lo mejor ya va a venir